hola y bienvenidos a the canadian dream el día de hoy me encuentro desde el jardín botánico en bogotá y estamos haciendo fila en estos momentos para poder entrar y ver la iluminación que hay en este lugar la cual para este año tiene una temática del pacífico colombiano y pues bueno más adelante les mostraré las imágenes estamos por acá también cerca de unas estaciones de carga de vehículos eléctricos los cuales empezaron con unos taxis que pues lastimosamente como que no les ha ido muy bien con eso pero bueno un intento ahí por cuidar el medio ambiente por parte del gobierno entonces pues entonces les voy mostrando esas imágenes del jardín botánico cuando ya veamos cómo está iluminado pues voy a irles contando acerca de un nuevo plan que tengo sería como el plan B pues para poder irme para canadá y que me acepten el estudio permiten entonces pues nada espero les gustan las imágenes y nos vemos bueno y aquí empiezo mostrándoles esas imágenes del jardín botánico aún estaba un poco de día ya estaba por atardecer pero ya se podía ver el alumbrado como tal bueno voy a recapitular es un poco en que iba mi proceso para que de esta manera pues entiendan qué es lo que pasa yo apliqué a un advanced diploma es un curso de tres años el cual es undergraduate que significa que es antes de tener un título bachelors o un título universitario lo que se entiende acá en colombia yo escogí ese título debido a que el nivel de inglés que pedían pues era inferior y yo presenté el examen de duolingo y alcancé apenas para ese diploma avanzado de tres años hasta ahí todo bien yo sabía que había un riesgo de que de pronto me rechazara en el estudio permit debido a eso pero había un amigo que ya lo hizo y está ahorita en canadá entonces dije bueno si a él le funciona tal vez a mí también entonces bueno hice todo el trámite el proceso y pues como ya les he contado muchos vídeos pues fui rechazado para el estudio permit solicité la tip aún no me ha llegado la respuesta pero pues analizando todas las posibilidades la mayor opción o lo más probable es de que el rechazo haya sido debido a eso aquello en mi país en colombia ya tengo un bachelor y pensaba ser un técnico un nivel técnico por decirlo así en canadá entonces para los ojos de canadá esto pues no tiene como mucho sentido porque estoy estudiando algo que en teoría yo ya sé entonces para poder aplicar a un curso más avanzado a un post graduate diploma post graduate certificate que es algo en donde los requisitos es ya tener un bachelor pues piden un nivel de inglés más avanzado y pues mi idea era aprovechar el tema del duolingo ya que pues por la pandemia lo estaban aceptando tal vez ya más adelante no lo van a aceptar y sólo van a aceptar de nuevo el IELTS o el TOEFL u otro examen parecido y para digamos yo irme a estudiar inglés simplemente mientras que tengo el nivel pues mientras que uno está estudiando inglés no puede trabajar entonces se hace muy costoso mantenerse en canadá entonces hace poco me enteré de una opción que da una institución llamada IELAC no sé si hayan otras instituciones que también lo dan imagino que sí pero IELAC actualmente es la más grande de canadá entonces nos da como seguridad y certeza de que un certificado de allí nos va a funcionar y en este certificado que nos dan nos dan un aval para ingresar a un college ellos tienen convenio común con 80 colleges y nos evitamos tener que presentar un examen IELTS que es tan complicado de pasar entonces este pathway lo que hace es que podamos estudiar y luego pues ya como conectar al ya tener ese certificado tener el nivel de inglés poder pasar al college directamente ahora otra cosa que me llamó la atención es que con IELAC puedo estudiar algo que llaman ellos IELAC keys entonces puedo estudiar desde colombia a un precio que es como un 40% más económico de si yo me fuera a canadá y así consigo el nivel desde colombia y el programa pues mínimo toma ocho semanas día en adelante pues lo que se requiera para llegar al nivel exigido por el college y con eso pues puedo seguir en colombia trabajando colombia pagando el costo de vida de colombia y me sale mucho mucho mejor y una vez ya tenga todo listo aplicó al college ya al graduate certificado que es por un año y cuando me aprueben el estudio permit que ya tengo muchísimas más posibilidades de que lo hagan pues ahí si hago lo que ya tenía pensado que después ya si me voy a canadá ya puedo estudiar y trabajar el tiempo y de ahí para adelante lo que sigue no el postgraduate labor permit trabajar por dos años y lograr la experiencia canadiense luego aplicar el express entry y así obtener la residencia permanente ese es como todo el plan b que estoy haciendo ahora creo que se me alarga un poco el tiempo si ya no va a ser tan rápido pero pues voy un poquito más a la fija también otra cosa que quiero comentarles es que en IELAC hay una plataforma en la que ellos nos dan un test gratuito para que podamos tener un aproximado nuestro nivel actual en total ellos clasifican pues todo hasta 17 niveles y por lo menos yo hice la prueba de que nivel 10 y bueno en la caja de descripción les voy a dar el link para el test para la página de IELAC y si tienen dudas pues ya saben déjelas y sus comentarios gracias bueno y hasta aquí este vídeo muchas gracias por verlo no olvides compartirlo darle un like suscribirte a mi canal y activar la campanita para enterarte cuando suba un nuevo vídeo muchas gracias adiós